La clonación es el proceso artificial de obtención de organismos genéticamente iguales. Esta palabra procede de clon, organismo genéticamente idéntico a otro, algo que se obtiene de forma natural mediante los procesos de reproducción asexual. Existen dos modalidades de la clonación que tienen diferentes fines, la reproductiva y la terapéutica. En primer lugar, la clonación reproductiva lo que busca es la obtención de individuos genéticamente iguales al original. En animales se sigue la técnica de la transferencia nuclear somática, que permitió clonar al primer mamífero, la oveja Dolly. Esta técnica consiste en la siguiente. En primer lugar, se elimina el núcleo del óvulo de una oveja donante. A continuación, se introduce en este óvulo un núcleo de una célula somática del donante genético, es decir, el animal que se quiere clonar, que es este. El embrión resultante se implanta en el útero de un tercer individuo. Una vez producida la gestación, se desarrolla y nace un clon del donante de la célula somática. Esta clonación reproductiva no está permitida legalmente en seres humanos, dado que presenta insalvables barreras de tipo ético y moral, y además existen técnicas de fecundación asistida y sistemas de adopción que pueden permitir la paternidad. Sin embargo, esta técnica se puede utilizar para la recuperación de especies ya extinguidas, de las que se guarden o se pueden obtener muestras de ADN. También se puede utilizar para la obtención de un gran número de ejemplares de alto interés ganadero, una variedad concreta que tenga una alta producción o alto interés. Sin embargo, hay que considerar que los problemas técnicos que suponen la clonación en animales, como la baja tasa de éxito, la muerte prematura de clones, la aparición de enfermedades que afectan la salud o la reducción de la variada genética, pueden limitar bastante la rentabilidad de este tipo de aplicación. La clonación terapéutica, en cambio, consiste en la obtención de células madre embrionarias no diferenciadas de carácter pluripotente, capaces de generar cualquier línea celular, incluso a veces totipotentes, capaces de dar lugar a organismos completos. Se obtiene un embrión por la técnica de la transferencia nuclear mencionada en el punto anterior, deteniendo el desarrollo en el estado de blastocisto, cuyas células son pluripotentes. Si éstas se activan de forma conveniente, se pueden obtener los distintos tipos celulares en grandes cantidades para regenerar órganos y tejidos. Tendrán la misma información genética que el donante, por lo que éste, al recibir los tejidos u órganos, no tendrá los problemas de rechazo al considerarse un autotrasplante. De este modo, se lograría superar las dos grandes limitaciones de los trasplantes de órganos y tejidos, la escasez y el rechazo. Sin embargo, la manipulación e incluso destrucción de embriones humanos que requieren estas técnicas suponen un muy importante escollo ético y moral. Por ello, en nuestro país no se permite generar embriones para la investigación en clonación terapéutica. Aunque sí se permite investigar en aquellos embriones generados por las técnicas de fecundación asistida y que hayan superado los cinco años de espera para su implantación. Existen, sin embargo, dos alternativas al uso de células madre embrionarias. Uno sería utilizar las células madre adultas que están presentes en la médula ósea, en la piel, en el hígado, en el cordón umbilical y en la placenta para obtener células de recambio para el mismo paciente. Son fáciles de obtener y no habría problemas de rechazo ni dilemas éticos. Pero el gran inconveniente es que estas células no son pluripotentes, son multipotentes, por lo que presentan una menor capacidad de generación de líneas celulares. En el año 2006 se consiguió obtener células madres pluripotentes inducidas, obtenidas mediante reprogramación celular de células diferenciadas adultas, generalmente de la piel. Serían células madre artificiales similares a las embrionarias, que permitieran obtener, una vez que se conozcan bien los mecanismos de diferenciación celular, un mayor número de líneas celulares que con las células madre adultas. Por otra parte, como las células proceden de un paciente adulto, se soslayarían los problemas éticos que presenta el uso de células madre embrionarias. Otro asunto importante en la ingeniería genética y la biotecnología actual sería el proyecto Genoma Humano. Este consiste en una acción conjunta de numerosos equipos de varios países que comenzó en 1990 con el fin de conocer la secuencia de bases de los 100.000 genes humanos que se creía entonces que existían. Para ello se han seguido los siguientes pasos. En primer lugar, se obtiene el mapa genético humano en el que se señala el orden y la distancia entre sí de los genes. Esto ya se completó en 1996 y la siguiente etapa ya consistía en obtener la secuencia de bases de cada uno de los genes. Actualmente ya tenemos el 95% del genoma correspondiente a los genes comunes. Más compleja resulta obtener la gran variedad del 5% del genoma que resta. Hay que decir que la información obtenida se encuentra en una base de datos electrónica de acceso libre. El reto que queda ahora es la de encontrar el sentido a estas secuencias obtenidas. Es decir, determinar la función de cada gen. Las conclusiones que se pueden sacar de este estudio son las siguientes. En primer lugar, el ser humano posee entre 20.000 y 25.000 genes bastante menos de los que se esperaban al principio que eran 100.000. En total, existen más de 3.000 millones de pares de bases. Otro aspecto que llamó mucho la atención fue que el 99,9% del genoma es idéntico entre dos personas cualesquiera. Esto indica que la especie humana tiene mucha mayor coincidencia genética entre sus individuos que otras especies. También llama la atención el hecho de que muchos genes son comunes con microorganismos. Pero esto también es lógico pues compartimos con ellos muchos procesos funcionales y metabólicos. Otro aspecto que comentaremos después que también llama la atención es que un gen puede codificar muchas proteínas. Hasta entonces había una norma o máxima en la cual un gen codificaba una proteína y esta proteína era responsable de hacer realidad el carácter que estaba codificado en ese gen. Ahora, la realidad nos ha demostrado que es bastante más compleja. Luego, las secuencias que realmente codifican proteínas solo suponen un 2% del genoma. Los genes contienen unas porciones de ADN realmente codificantes que se llaman exones. Entre ellas están los intrones que no son secuencias codificantes. En el proceso de maduración de un ARN mensajero para ser después traducido se eliminan los intrones y se unen los exones. Por tanto, el 98% del genoma no codificaría proteínas. ¿Y de qué consta? Pues además de esos intrones constaría de genes que codifican ARN no proteínas secuencias reguladoras que son las que determinan si un gen se expresa o no y un conjunto de secuencias repetitivas no codificantes que constituyen el 55% del ADN lo que se llamó erróneamente ADN basura de función todavía desconocida. Además de un conocimiento más preciso de nuestra propia naturaleza consideración filosófica planteada hasta hace milenios encontramos interesantes aplicaciones en el proyecto Genoma Humano. En primer lugar el diagnóstico precoz de aquellas enfermedades que no se manifiestan en los primeros años de vida. Esto permite aplicar terapias preventivas que impidan o al menos retrasen su aparición. Luego, al detectar genes que pudiesen ser responsables de la aparición de enfermedades se podrían obtener medicamentos y terapias contra ellas. También se pueden descubrir regiones del genoma que sean susceptibles de utilizar en la obtención de la huella genética. Y luego, por último como además del ser humano se han obtenido por las mismas técnicas los genomas de otras especies de animales, vegetales o de microorganismos podemos realizar estudios evolutivos al comparar genomas de distintas especies. Aquí tendríamos en esta figura los genomas de una serie de especies que ya hemos secuenciado con el tamaño correspondiente. Podemos ver que el ser humano tampoco es el que tiene mayor cantidad de ADN ni el que tiene menor. Como hemos visto el proyecto genoma humano inició la era de la genómica ciencia que se encarga del estudio de los genomas de los seres vivos. Un aspecto que llama mucho la atención al realizar la comparación de los genomas de distintos seres vivos como hemos visto en el diagrama de antes es que el tamaño del genoma es decir, el número de nucleótidos no se correlaciona con el grado de complejidad de los organismos. Una siguiente fase sería la proteómica. La proteómica estudia el conjunto de proteínas de un organismo lo que se denomina el proteoma. Se trata de identificar todas las proteínas que producen los genes y conocer su función en el organismo. Se cree que el número de proteínas unas 100.000 es mayor que el de genes unas 25.000 por lo que algunos genes han de codificar varias proteínas mediante la distinta combinación de sus exones que era algo que hemos mencionado también anteriormente que un gen podía estar implicado en varias proteínas. bien y últimamente también se ha abierto otro melón otra era que sería el de la epigenética. La epigenética es la rama de la genética que estudia la herencia de caracteres que no que se transmiten perdón por otro código distinto del genético. Hay factores como alimentación el envejecimiento la exposición a sustancias químicas tóxicas o a fármacos que pueden inducir la activación o desactivación de algunos genes. Además se ha observado que el patrón de activación o inhibición de genes importante en los procesos de diferenciación cibular es heredable aunque no se haya alterado la secuencia de bases de cada uno de ellos. Los avances en ingeniería genética y manipulación de genes son de una potencialidad tan elevada que requieren de la necesaria reflexión ética que valore ventajas e inconvenientes para evitar efectos indeseados graves especialmente si se practica sobre los seres humanos. La bioética trata de limitar las investigaciones biomédicas que atenten contra la dignidad humana o supongan riesgos derivados de su aplicación. Por una parte vela por la calidad eficacia y seguridad de los productos obtenidos por las técnicas para evitar la aparición de nuevas enfermedades o de nuevos contaminantes y también la extinción de especies naturales con la consiguiente pérdida de biodiversidad. Pero por otra parte plantea las cuestiones éticas es decir reflexionar sobre lo que es bueno y lo que es malo y su relación con procesos legislativos es decir determinar lo que se permite y lo que no se permite. Ejemplos de la valoración no solo económica o técnica sino también ética sería el planteamiento de que muchas aplicaciones que pueden ser lícitas en animales o vegetales como la clonación no lo son en humanos. Sin embargo en esto sí se considera deseable la manipulación de genes si su aplicación evita el sufrimiento de enfermedades genéticas graves. como es el caso de las técnicas como la terapia génica o la selección de embriones humanos. A nivel social los avances biotecnológicos deberían beneficiar a toda la humanidad y no solo a los grupos que dispongan de estas técnicas o al menos del poder económico para comprarlas. Por otra parte en el caso de las pruebas genéticas que permitan detectar predisposiciones a algunas enfermedades hay que preservar el derecho a la intimidad e impedir la discriminación por esta causa a la hora de acceder a puestos de trabajo o a la asistencia sanitaria. A la asistencia